¡Ey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Os sacaréis un 10! Bueno, vamos a ver cómo se resta ahora con las regletas de Coussainer. Vamos a hacer ahora 4 menos 3, o 5 menos 4, o 4 menos 1, ¿de acuerdo? Aquí siempre se va a cumplir un patrón, y es que vamos a hacer la resta en el conjunto de los números naturales. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a restar 3 menos 2, 4 menos 1 y 3 menos 2. En ningún momento vamos a hacer 4 menos 5, ¿de acuerdo? Porque si tenemos una regleta granate, que ya sabéis el valor, podéis recordar el valor de las regletas en los vídeos que aparecerán aquí en las tarjetas, a una regleta granate no podemos quitar una regleta azul, oscura, ¿de acuerdo? Creo que sí podemos quitar una blanca, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, en este vídeo vamos a aprender ahora a cómo se restan, ¿vale? A cómo se hacen las operaciones terrestas con regletas, ¿vale? En el vídeo anterior ya hemos aprendido a cómo se sumaban, a cómo se suman regletas, entre comillas. Ahora vamos a aprender a cómo se restan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a coger varias rojas, ¿vale? Lo que les vamos a necesitar, vamos a coger varias rojas, varias verdes claritas, no verdes oscuras, cogemos alguna verde oscura también, dos, con dos que cogemos es más suficiente, una azul y una verde, ¿vale? También cogemos alguna, bueno, vamos a coger todas, ¿vale? Y, por supuesto, las unidades. Por esas, ¿vale? Tenemos todas esas regletas ahí, ¿vale? Vamos a, entonces, a aprender a cómo se restan con regletas. Bueno, bueno, recordaros que, al igual que el vídeo anterior, esta idea no es mía, ¿vale? Pero veo muy conveniente explicársela a alumnos, no solamente de la ESO, sino también alumnos para todos los públicos, es decir, incluso de primaria e incluso de infantil, ¿vale? Para que empiecen a, no solamente a estudiar las matemáticas desde el marco teórico, sino que también sientan las matemáticas cuando tocan objetos, ¿de acuerdo? Porque todo lo que nos rodea se puede estudiar de una manera matemática, ¿vale? Por ejemplo, cuando restamos, ¿qué estamos haciendo? Cuando dividimos y cuando multiplicamos, que serán los siguientes vídeos que os explicaré en esta lista de reproducción de curiosidades de matemáticas, ¿qué es lo que realmente estaríamos haciendo? Entonces, por ejemplo, vamos a recordar cómo se sumaba, ¿de acuerdo? Diez se puede escribir de muchas formas, por ejemplo, tres más tres, ¿vale? Más tres más dos, perdón, tres más tres, más tres, que son nueve más uno, diez. Porque la verde, os recuerdo que eran tres, la blanca era uno y la naranja era diez. Os dejaré por aquí en los teasers de tarjeta el vídeo donde os describo el valor de cada una de las piezas de color, ¿vale? Bien, entonces tenemos diez, que es nueve más uno, ¿vale? Pero si yo de aquí quiero restar diez, quiero restar a diez cuatro, lo que tendría que quitar sería cuatro de estas. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto nos seguiría quedando? Bueno, pues aquí tengo diez y aquí he quitado cuatro, una blanca y una verde. La blanca era una unidad y la verde eran tres unidades, porque aquí cabían tres cuadritos blancos. La pregunta es, ¿cuánto nos queda? Pues nos queda esta longitud. Esta longitud es justamente tres y tres. Tres y tres son seis. Diez menos cuatro, seis. Pero imaginaos que lo que queremos es quitar uno, ¿vale? A diez. Entonces, diez menos uno, todo el mundo sabemos que es nueve. Bueno, pues vamos a ver si con regletas esto también sale. Las verdes eran tres. Y como tenemos tres, tres por tres, nueve. Y efectivamente sale, ¿de acuerdo? Por otra parte, diez también es seis más cuatro. Y cualquier otra descomposición que os podáis imaginar. Cinco y cinco, ¿vale? Si queréis encontrar la mitad de diez, pues tenéis que utilizar dos regletas que cubran totalmente a la longitud de la naranja. Por ejemplo, esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Lo que estaríamos diciendo, y ya me adelanto un poco a la división, es que dividir diez entre cinco, tendríamos dos blancas. Es decir, el cociente nos daría dos y no tendríamos ningún hueco para completar el diez. Luego el resto sería cero. Pero si intentamos dividir diez entre tres, tendríamos que meter tantas fichas de tres como podamos, pero ¿qué ocurre con la cuarta? Que la cuarta ya se nos sale. Entonces no nos cabe una cuarta. Vamos a ver si nos cabe un dos. Y tampoco. Se nos sale por uno. Entonces lo que cabe es una unidad. En este caso, ¿qué estaríamos diciendo con la división? Y ya, repito, me adelanto un poco al vídeo de la división, que, bueno, no lo podéis ver aquí porque todavía no lo subiré, lo subiré más adelante. Esto lo que nos dice es que la división de diez entre tres, el cociente da el número de piezas de treses que he colocado hasta casi completar la longitud de la ficha, que tiene valor diez. Y el resto es lo que le faltaba a la pieza número tres, que tiene el valor número tres, que tiene el valor tres unidades, para completar, para cubrir la longitud de la regleta que tiene el valor diez. Bueno, pues, os voy a dejar para vosotros que me calculéis, por ejemplo, diez es seis más cuatro, dos cuatro seis y cuatro diez. ¿Vale? Que me calculéis diez menos cuatro, diez menos dos y diez menos seis y diez menos ocho. ¿Vale? Y, bueno, diez menos diez, que diez menos diez es quitar todas las barras, obviamente, todas las regletas. ¿Vale? Bueno, pues esto sería la resta realizada con regletas. Las restas que hacíamos toda la vida, desde la escuela hasta la en el instituto, pero explicarlo de una manera gráfica, tocándolo, tocando la resta, tocando la suma. En el vídeo anterior, tocando las unidades, ¿de acuerdo? Bueno, acabamos de terminar el vídeo donde hemos estado explicando cómo se resta con regletas, ¿de acuerdo? Las operaciones básicas de cinco menos tres, o cuatro menos dos, o tres menos uno. Acabamos de explicar cómo se realizan esas operaciones con regletas, sabiendo en todo momento el valor de cada regleta. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDM Clases Temates. ¡Nos vemos!